Música Los agricultores y ganaderos de este país tenemos que estar por obligación en esta manifestación porque a nosotros nos están afectando los recortes generales y encima tenemos los problemas de la agricultura y la ganadería que son los problemas que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo con la subida de los costes de producción, con los problemas de los precios y porque también los recortes están afectando a temas agrarios como es la ayuda para los seguros agrarios pero luego la educación, la sanidad, donde primero se están empezando a notar los recortes son precisamente en el medio rural Es donde parece que al gobierno le cuesta menos trabajo cerrar un centro de salud o un colegio en una zona rural hace menos efecto que si lo hace en una gran ciudad Yo creo que en estos momentos en el país digamos hay como tres clases de ciudadanos están los de primera que son pues yo creo que los que nos gobiernan y pocos más los ciudadanos de segunda que ya somos todos los ciudadanos de España porque con los recortes que ha habido y luego quieren que los ciudadanos del mundo rural seamos de tercera porque encima nos van a quitar todos los servicios que se han creado a lo largo de los últimos 30 o 35 años ese es el principal problema por lo tanto si aquí están todos los sectores si están todos los trabajadores de toda España manifestándose ¿cómo no vamos a estar aquí los pequeños agricultores y ganaderos? La UPA va a estar luchando con fuerza porque se recuperen los derechos que tanto trabajo nos ha costado tener en nuestro país Que las administraciones vean la situación que se encuentra ahora mismo el campo en este caso el campo madrileño ¿no? porque las políticas que han llevado hasta ahora lo único que ha sido es perjudicar y aumentar los costes de producción La Comunidad de Madrid no tenga bastante con estos recortes sino que haya creado unas tasas nuevas para la agricultura y la ganadería madrileña por eso estamos aquí para decir basta ya pero basta ya Tenemos que parar los recortes que desde el gobierno de Mariano Rajoy están llevando contra el medio rural agonés fundamentalmente y llevando a la ruina a cientos y cientos de explotaciones de agricultores y ganaderos de toda la comunidad Los grandes perjudicados van a ser los agricultores y los ganaderos su capacidad de renta, su edad elevada y la dificultad que está viviendo en un recorte de servicios públicos como la educación y la sanidad no solo les afecta directamente a ellos sino a la posible sustitución al frente de las explotaciones La política de ajuste no puede convertir la desaparición de derechos básicos que nos igualan a todos y convertirlo solo en un servicio para el que lo pueda pagar Esta lucha durante años y años de la gente, de los agricultores, de los ganaderos, de los trabajadores en definitiva con las rentas más bajas necesitan que el estado de bienestar no solo no se desmonte sino que se fortalezca para garantizar un equilibrio territorial que permita que la inmensa mayoría del rural siga gestionada por los verdaderos titulares que son agricultores y ganaderos El amor en la tierra, el sudor de nuestras manos que alimenta a las familias y nos unen como a ellos